El actor albaceteño Juan Maz y Fuentes regresa a casa por feria y lo hace con una nueva obra, Más se perdió en Cuba, con la que abrirá la programación de Cultural Albacete. Juan Maz estrena su obra Más se perdió en Cuba el próximo día 8 de septiembre a las 11 de la noche aquí en el Teatro Circo y además hará dos representaciones añadidas el día 9, una de ellas tengo que decirlo a las 8 de la tarde con el servicio de teatrillo, que sabéis que es un servicio que hemos puesto nuevo este año para asegurar que todos aquellos padres que tengan interés en venir al teatro y tengan hijos en edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, pues puedan también disfrutar del teatro mientras los más pequeños están atendidos en el Teatro Circo. Más se perdió en Cuba es un espectáculo recital de boleros en el que una de sus señas de identidad es el humor y la parodia. Los boleros, unas versiones muy buenas que ha hecho el maestro Perona, un gran músico de jazz conocido por todos vosotros me imagino porque desde Villarrobledo y además ha hecho muchísimas cosas y bueno, pues todo esto intercalado con humor que es lo que habitualmente hago, es un espectáculo muy loco, de alguna manera pretende criticar a los monólogos o a los monologuistas del Club de la Comedia. Un guión que se complementará con una escenografía y un vestuario que según el propio Juan más son estupendos pero sobre el escenario no estará solo. Hay una gran bailarina del ballet de Cuba que viene, que se me acompaña, que es Olga Toledo, que va a estar acompañándonos. Está Israel Ruiz, otro gran cómico de la escena, un joven cómico que también está funcionando muy bien que lo habéis visto en Agitación Masiva, lo habéis visto en la televisión de Castilla-La Mancha está haciendo muchas cosas en varias series, le acaban de dar el premio al mejor actor de la ciudad de Nueva York por la estrada que han hecho ahí en Nueva York y se va justo de aquí a Nueva York a recoger el premio y al maestro Perona que va a estar con nosotros, que es un gran músico. Canciones, humor, bailes, cantos al amor, música en directo e incluso sorpresas y es que entre el público se hará una de esas antiguas rifas, el premio Unjamón.